¿Quieres pasar de Luma? Te está esperando la otra loca Cabal, o sea, estás... Estás wrecked Un saludo a Porky ahí que... Adiós Porky Bueno, porque ahí está tu saludo, pero yo intenté conseguírtelo Que te quiere... No, broma... Tenemos aquí a Ranger ahí, bien cariñoso con Porky Tenemos un clásico de San Pedro No... Cabal No, ya estoy harto de ver Pokémon Estéreo Pero, 20 años después Sí, es que estoy apagado ya Bueno gente, vamos con estos dos locos que ya se conocen las mañas Ya se conocen donde ponen el C4 Ya sabe... Qué onda pues, entonces vamos a ver si Yuka Vuelve a hacer la hombrada de ganarle a Ed en Game of Watt Y si no, pues... Bueno, con lo que hemos estado minando, 0% de parte de Yuka Se logra esa parte de ese Grab No conecta la C4, Jab de parte de Game of Watt Sabemos que Ed saca el jugo a su personaje Con todos los aéreos, todos los combos Fire Grab Yuka Fire Optus también Conecta la bombita Yuka sigue siendo el mejor de ese PS Watt Pues si nos vamos a... Historial Ed ha ganado más... Más veces a Yuka, pues... A 9 le quita el mérito que tiene a Yuka Que bueno también Saca el 7, Ed 7 más 3, ¿cuánto es el chat? El 9, vamos a ver si miramos un 9 aquí Ed creo, bueno, Porky no sabe nada Porque acaba de entrar a la comunidad No le pregunten a él Eh... Dikita Vamos a ver... Espera pacientemente Ed 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 Entra... Entra bien... Uy... Fire Loper con Zappa Tira los tocinos Despartice la comida Yuka ahí jugando su hueito allá del fondo Ed esperando a que tire la granada A que hay un botulero Bueno, consigue Yuka la primera stock Así como así Vamos a ver que hace Ed Si logra... Hacer sus combos Llegó Umi gente a ganar la street Bueno, Yuka lleva la ventaja todavía Hace un grab No logra hacer un throw Y vamos a ver que hace Ed En esta ocasión Ey, que buen downer Pero no es suficiente Uy, hace un 3 3 más 6, ¿cuánto es? Se explota Yuka Se explota Yuka No logra conectar el backer Ed Con el gaming watch Ok, parece que Yuka está buscando opciones Falla el downer El downer Perdón Ok, vuelve Yuka Tiene la mina ahí Por si no la han visto Ed se vuelve loco Spameando Las bombas Tira Nerf Regresa al stage Explota con el offman Que excelente conversión de Yuka Pero muere Yuka en un instante Con una CIA Dos bombas 28 Tres Conecta el jab 55 Vamos a ver que Este Ed espera pacientemente ahí Falla el downer Yuka lo golpea Vamos a ver Yuka está jugando paciente Falla el grab Get off attack de parte de Yuka Que conecta el torcino ¿No? Pregunta Murdox Si aquí jugamos a Smash Vamos a Smash Vamos a darnos besos Jugamos Street Jugamos La Kissing Bracket Conecta el forward Smash Si suficiente Soltó el D.A. y mi papá Y jugamos Mortal Kombat 1 Jugamos Smash Pues mira que Ranger Juega Smash Pero no el último Juega Smash With the Ron Bros Juega Smash Juega Smash With the boys Bueno Ed emparejó las cosas Emparejó las cosas Muy bien la verdad Milo volteó su celular y dijo Qué pedo Yuka iba ganando Pero era de no Bueno la ventaja la lleva Ed Última stock para ambos Falla el grab O sea atravesó el escudo Gaming Watch Ok Yuka quiere conectar el downer F2 Pero no logra Conecta el downer Uy se lleva un offmarch En la plataforma No es suficiente Tiene la C4 de arriba No se olviden Uff Otro up tilt Se zafa Uy qué buen roll Ok Yuka esperando ahí pacientemente Uff Offmarch Uy le pegó el 8 Vente Le salió el 9 Salió el 9 Era 8 man No Yuka tuvo que haber vuelto El stage normal Para castigarlo Pero Sí Sí Pero bueno Son errores Que esperemos Yuka pueda Ver Qué otra opción Tiene Saludos a todo el público Que nos está viendo Ey Éramos 31 Qué pedo Por qué 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 Todo esto No sé si por qué Ganó el torneo de Fortnite Ganó Ganó Ah Si no es número 1 No es nada No broma Porque Bueno volvemos otra vez A Pokémon Serien 2 Gana Ed 1 a 0 Quien pase de aquí lo está esperando Napki Napki enojado Top 1000 de 50 Cae Un montón de gente Cómo no se caerán los servers Bueno A parecer la ventaja la lleva Yuka Pero Recuerden que También lleva la ventaja Y Ed le empareó Dice administración que no aguanta No la aguanta Dice Bueno Ed no sé cómo Pero le quitó la primera stock a Yuka Una conversión ahí de upers Y un up beat Pero bueno Vamos a ver qué hace Yuka Exacto Porque nadie sabe cómo pasó eso Es simplemente Game & Watch Aquí Aquí estamos viendo Que Ed todavía lleva la ventaja Vamos a ver qué hace Yuka Yuka solo ocupa un up beat Ocupa una read O algo así Ya para deshacerse de stock Pero Ed le quiso conectar un 9 Salió un 5 Pero no se olvida que 5 más 4 es 9 Y le conecta otra vez Le entierra Y le hace el Power Smash Ok Vamos a ver si Yuka puede 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 ver si remonta Recuerden que este juego Tiene sus Clochadas Yuka pegó Buenas cochadas Pega Nikita Lo vuelve a enterrar Es más No es suficiente Uy Le pega otro 8 5 5 más 4 Cuánto hay gente Vamos a ver Excelente Paciencia de Yuka Conecta el up beat Después de todas las interacciones De Gaming Watch Vamos a ver No hay que Yuka no pierde la esperanza Qué buen party Este muchacho 2-0 A favor de Ed Bueno gente Vamos a ver Última partida Posiblemente última partida Pero vamos a ver si Yuka Ya se adaptó Ya descargó ese Gaming Watch O Simplemente Hace el combat Que todo el mundo espera Es una refrigo Porque no la usan Está 40 man Está caliente Ah ok Si está al lado Los vinos de Chris Ya está Ya está Ule Que tiene ventaja Sobre el ney Bueno No te voy a dar No te voy a dar Para qué te voy a decir Es cierto Jimmy Watch la lleva Ey ey Tenemos la La Smash Aumaticciocho Ey hombre Aquí ya me trajeron Una bebida ahí Bien potente El premio en primer lugar Gracias a Minitech Ay yo tuve una mala experiencia con esto Hace unos años Ay huele bien Huele bien Huele bien Bueno gente Volvemos por 500 500 no sé Un millón milésimo A Pokémon Hysterium 2 No me aburren de guardar aquí Los míos 40 pobres de guardar hoy O sea Cabal Ok El arrico de El Game Watch está hablando rico ahorita Vamos a ver Pero Snake lleva la ventaja ahorita Vamos a ver qué hace Uy le pegó a Snake Vamos a ver si Ed puede emparejar las cosas 7 Salió el 7 Se come las frutitas Uh lo entierra Fmash es suficiente Obviamente Por empezar con Rage Es que es el mejor Stage Es el buen Stage Pero o sea Solo ahí Que solo jueguen ahí Teniendo otro O sea Si Para esa gracia pongan Todo ahí Pero no mata a ese Snake Refleja Le quita Se capea la C4 Ed Bueno vamos a ver Vuelve Dos Hustmash Uy Faya el Downsmash Ahí era un Teal la verdad Quiere conectar Ed quiere G9 Pero no quiere Él lo quiere Yo también quiero ver eso Pues Ok vamos a ver Dash Attack de parte de Yuka Vamos a ver si Yuka logra quitar el Stock Creo que está a tiempo para poner las fotos para él Cabal vamos a ver Uy Porque Ed está cuidando esa Stock la verdad Yuka se acerca poco a poco pero sabe que lo pueden enterrar y se la van a dejar ir también Se capea así con un OP Vamos a ver Uy ahí tenía Damimir Arriba papá Le dijo Hasta de aquí Perro Juco le dijo Con un OPTIL Uy hace Dash Attack ahí bien riesgoso pero lo conecta sin ningún problema Yuka hace otro Dash Attack Los Tocinos lo paran Dash Attack de parte de Dos De la nada Tira Offmash OP Offmash No lo llega a conectar Yuka no salta Down Tilt Lo levanta La bazooka a ver si puede Ok está parejo esto Están así los dos esperando el primer error Y lo aprovecha Ed Offmash no conecta Down Tilt tampoco Tiene la C4 ya por si no la han visto A la derecha Conecta Left Tilt Yuka Uy le interrumpe a Nikita Igual le explota Otra Nikita No Obviamente sabemos que El OPV de Game & Watch es estúpidamente horrible Pero para la otra persona Vaya el Down Tilt Y le pega el OPV de Snake Pique está en la mejor porque ahí ganó el EO MK Leo Si la verdad es que es otro buen EO Que buena final Ok vamos a ver La última EO con Smash V Bueno gente Quita la Stock Perdón Ed Última Stock para ambos A ver si Yuka logra hacer el comeback en Zed Aprovecha ahí Uy no conecta el Down Tilt Sale Ed Con su paracaídas Ok quiere reflejar pero no refleja nada Se trae un Dash Attack A ver Backer no conecta Yuka tiene mucha ventaja en el momento Tira la granada para arriba Tira otra abajo Otra granada Excelente conversión Pareía que estoy viendo Guerra de Estados Unidos contra Irak Yuka Uy que mal error ahí Granante no se comió un F-Mac o algo Si no es el error Tira bomba no puede No conectó ahí Granada Uy Excelente paciencia de parte de Yuka El número mágico tenía ahí Yuka Una vez más Todavía sigue vivo Pero en loser Vamos a ver si cambian de sello o vuelven ahí por el resto de la noche Ajá es que está el dominicano Ajá es que está el dominicano Ajá es que está el dominicano Bueno aquí vamos gente A ver si es la última partida O si todavía se emparejan las cosas Los mismos personajes Gracias a Dios Cambiaron el Dash Y tenemos Tenemos el concierto Gente atrás Las llamas tienen una mierda Ok administración se queja de Pokémon Serium Ok ahí a ver Hacer la conversión Grab a Nautral Nautralary O-B a O-B Casi le vuelve a aplicar la misma Ok Él lleva la ventaja por el momento Vamos a ver Yuka juega paciente Sacando sus granadas En el momento Dash Attack A ver si Uy casi conecta ese 4 Ambos están así Pacientes A ver quién comete el error Bomba Aparte de De Game & Watch Ok al parecer Bueno gente Aquí Que me están enrediendo en Whatsapp Perdonen Volvemos a la partida Eh Tenemos ahí a Yuka haciendo un Downer Conectándolo Tira C4 Se lo esquiva a Ed La verdad Tira granada Bomba de parte de Game & Watch Bomba Uy se trae la granada C4 No conecta arriba Queda arriba Hace ¿Qué? No sé qué pasó ahí Pero la llave le ganó a A Lostmash Uy le salió un 9 Y no lo conectó Por el amor de Dios Cuanto 9 le van a dar 10 Para pegar uno Hace un Backer Yuka Y le quita la primera stock a Ed Que vamos a ver Casi conecta ese Offmash Eh Vamos a ver cómo logra quitar Dash Attack Lo manda Muy lejos 3-6-7 Que excelente Pero igual sigue vivo Uy le interrumpió Pero no sé qué número salió ahí No sé No vi bien Uy sí A la clásica Sentate Le dijo perro estúpido Vamos a ver Cabal perro Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Está pareja la cosa todavía? Obviamente Game & Watch tiene De esos Factores Chis Injustos Conecta otro Nerf Otro Nerf No nos conectó Lo arro otra vez Pero no es Salva Yuka le dice Upper a Upper Otro Upper Otro Upper Otro Upper Otro No hombre Backer No logra conectar Explota la granada Backer Nos conectó la tortuguita Uy Downmash Nos pegó Agarra Upbeat Buena paciencia de parte de esta vez Excelente Pero no logra enterrarlo Yuka conecta un F Up Upmash A ver si conecta Uy si conectó IDI de Mario Kart gente Uy que excelente Upbeat Interrumpió No sé Qué interacción fue eso Pero bueno No conectó el Backer Que si eso hubiera conectado Hubiera sido peligroso para Yuka Y que excelente Es Reverse F2 Ok La ventaja la lleva Yuka por los momentos Sia de nuevo Que espera pacientemente desde que vuelva Y conecta un Backer Uy no conectó la Sia Por un poco Qué excelente Pero conecta el Lothman Ya que hizo Chupo Y vamos a ver Última Stock para ambos A ver si es el fin de Yuka En este torneo O si sobrevive una vez más O si él se lleva la victoria Dash Attack Ya está en un buen porcentaje Casi saca ahí Un número mágico Del Side B Conecta todos los tocinos a una Sia Y no hay DI Gente Qué buena conversión Ey 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 Yuka Lio que estaba cagado Bueno gente Casi te gano le dijo Pero lo importante es ganar Adiós.